El cáncer yo lo detecté en 1999 comprando vestidos estraples para una fiesta. Al ponérmelo me di cuenta que estaba un poco más hinchado que el otro. Yo ya estaba temerosa, mi hermana también me dice, mira hay que verlo. Lo chequeé bien y estaba la hendidura negra ahí. La noticia y todo me cayó como si se hubiese caído el cielo, con mucha tristeza, ya no quería vivir. Una señora viejita, viejecita, ya de edad, aquí en el oído me dijo, hijita, ¿quieres madrasta para tus hijos? Ahí sí que me dolió, porque yo para madrasta, yo sí soy bien celosa con mis hijos y con mi esposo, ahí sí me levanté. El tratamiento va a trabajar con esto, el sistema inmunológico y el sistema inmunológico trabaja con la mente. Y otro tic que le doy también, rodearse de personas positivas. Si no tienes fe, no sales de esta enfermedad. Hay que enfrentar la enfermedad, no encerrarse en sí misma. Chequéate, tú también puedes prevenir el cáncer.